Y hablando de RPP, hemos visto que el doctor Huerta, el gurú de la salud, ha sido nominado al premio del periodismo IPIS. IPIS es el Instituto Prensa y Sociedad. Entonces hoy han anunciado con bombos y platillos que el doctor Huerta, que es oncólogo, está nominado al premio nacional de periodismo. Con lo cual yo exijo ser nominado al premio nacional de oncología, para balancear, digo. Bueno, el asunto es que el señor Huerta ha tenido tal cantidad de patinadas que si fuera periodista, seguramente le hubieran hecho leña con la mitad de patinadas que él ha tenido. Yo creo que a Huerta deberían darle más bien un premio de fake news, porque la cantidad de mentiras que dijo y de inexactitudes y de consejos maldados a lo largo de esta pandemia son impresionantes. Voy a recordar algunos. No se preocupen que no se van a morir miles, esto no es el fin del mundo, dijo en marzo. En marzo también dijo que los menores de 40 años no se iban a morir, que no deberían preocuparse, que deberían tratarlo como una gripecita y vayan a tomar su sopa de pollo. Eso lo dijo también. Luego dijo que solamente los que presentaban síntomas debían usar mascarilla y todos los demás no. O sea, los que sientan que tienen gripe usan mascarilla, los que no, no necesitan. También dijo que solamente los que presentaban síntomas necesitaban hacerse la prueba. Entrevistó a Jorge Cuyubamba, ese gran farsante peruano que vino acá y se paseó por todos los programas periodísticos diciendo que era un investigador, un científico que había sido contratado por el gobierno chino y que ya estaba estudiando la COVID-20, porque él estaba recontra adelantado. No, ya estaba en la COVID-20. Sorprendió a todo el mundo, incluido al doctor Huerta, que lo entrevistó como si fuera la gran eminencia. Y finalmente dijo que los menores de 40 no se iban a morir de COVID, que no se preocupen, que todo chévere. Hasta ahora van muriéndose 4.564 peruanos de menos de 40 años. Doctor Huerta, Egregio, premio de periodismo IPIS. Todavía no lo ha ganado, pero seguro que lo gana, porque es parte de la argolla. Es como si yo postulara un premio y el jurado fuera mi productor Martín Suyón y mi amiga Carla García. ¿Adivinen quién gana? Yo. Es igual, es toda la argolla. Todos los caviares que se reparten ahí, porque hay platita, pues. La platita que antes venía de Odebrecht. No se olviden. IPIS y Odebrecht son amigos. Odebrecht son amigos.